¡Muy buenas gentecilla! Pues con el reciente State of Play, PlayStation ha aprovechado para meternos los juegos de marzo de PlayStation Plus. Y aquí está de nuevo vuestro comunicador favorito de los platinos para traeros la dificultad y el tiempo que nos costará sacar el platino de los juegos de marzo de 2023, ya sea que tengáis el servicio esencial premium o extra. Y estará disponible el 7 de marzo. ¡Ey! Una cosa, si veis que me equivoco y algo no tiene platino o hay alguna manera de que sea más fácil conseguirlo, déjalo en los comentarios y ya se va enterando todo el mundo. Por cierto, si os molan estos vídeos, acordaos que os podéis suscribir que es gratis y darle a la campanita para que os avise cuando suba nuevo vídeo. Y dejadme un like, hombre, que no da calambre. El primer juego que tenemos es Battlefield 2042. Después de dos temporadas en la guerra histórica, en Battlefield 1 y 5, nos mudamos a un entorno futurista con el juego que tiene lugar en el año 2042 y que esta vez no tiene campaña para un jugador. Estamos ante un platino con una dificultad de 5 sobre 10 y teniendo que dedicar más de 100 horas para obtenerlo, siempre dependiendo de vuestra habilidad en este tipo de juegos. El juego no tendrá ningún trofeo perdible y tendremos 35 trofeos online, lo que vienen siendo todos. En el juego necesitaremos hacer 25 extracciones exitosas en su modo Hazard Zone y 42 victorias totales en los otros modos. ¿Creéis que estáis listos para esta batalla? El segundo juego que tenemos es Code Bane, un RPG de estilo Souls con estética anime y protagonizado por vampiros en un mundo post-apocalístico. Nos encontraremos con un platino de dificultad de 5 sobre 10, teniendo que invertir unas 75 horas. Tendremos un trofeo online y 5 trofeos perdibles. Para conseguir el platino necesitaremos ver los 4 finales del juego y también hay un trofeo que requiere 400 medallas Mark of Honor, que se obtienen una medalla por jefe derrotado en modo cooperativo y dos de estas están disponibles como botín mundial por partida. Como tercer título nos llega Minecraft Dungeons, un RPG de acción que toma como suya la fórmula jugable de Diablo y la adapta a su universo con sus bloques y personajes. Nos encontraremos con un platino de dificultad de 3 sobre 10, teniendo que invertir unas 20 horas aproximadamente. No tendremos trofeos online y tampoco nada perdible. El juego nos pide que lo completemos en su modo más difícil llamado Apocalipsis. Y aunque no tiene trofeo online porque podemos jugar en COP en la misma consola, quizás si necesitéis ayuda con el trofeo que pide revivir 20 veces a un amigo caído. Bueno, estos son los juegos de Playstation Plus de marzo de 2023. ¿Cómo los veis? ¿Entraréis en la guerra del futuro? ¿O quizás vosotros sois más de batallas clásicas aunque sean concubitos? Quizás necesitéis un toque de dificultad con estilo anime. Espero que os vaya bien y que os haya gustado la información. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Chau.